Pero se ha quedado fuera. Y ahora solo está entre dos ciudades. Y es posible que Río será la primera ciudad sudamericana que celebra unas olimpiadas. Es la tercera vez que se presenta y vamos a ver su presentación. Han sobrevivido y han llegado a la final las dos candidaturas que han presentado en las dos últimas plazas. Han caído en el mismo orden en el que han sido presentadas. Las imágenes preciosas han sido unas candidaturas muy técnicas, muy buenas. Y las imágenes de Río de Janeiro espectaculares, por supuesto. Pero, ni mucho menos. Por ello lo peor, la ciudad española de Madrid. Madrid ya ha tenido dos candidaturas anteriores. Bienvenidos a la capital de España. Pues esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Esta ha sido la mejor, sin duda. Lo mejor, lo más técnico y lo más emocional. Sobre todo para nosotros, los que estamos viviendo en vivo. Amigos. Stop, normal. Bienvenidos a donde. No. ¡Bueno! No. No. Pero, casi. ¡Gracias! ¡Gracias! Como hemos dicho, no ha sido un asunto fácil, pero el proceso es sencillo. Un miembro, un voto. La ciudad ganadora es la primera que gana por mayoría absoluta. En la primera ronda ninguna ciudad consiguió esa mayoría y la ciudad con menos votos fue eliminada. Esa ciudad fue Chicago. Hicisteis un buen trabajo aún así. En la segunda ronda, de nuevo, no hubo mayoría, así que tuvimos que despedirnos de Tokio. Muchas gracias por vuestra excelente propuesta. Las imágenes de Madrid entusiasmadas esperando ahora mismo qué es lo que está pasando en esta sala. Y a mi derecha, demos una cálida bienvenida a la delegación de Río, que se han sentado ambas en las primeras filas. A la derecha está la de Madrid, a la izquierda, a la de Río. ¿Cómo se va a desarrollar el voto? No es que simplemente pasemos a saber cuál es la ciudad. Sí, sí, acerca el momento que todos hemos estado esperando. Demos la bienvenida al presidente del Comité Olímpico Internacional. Señoras y señores, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jack Ross. Señoras y señores, vamos a levantarnos para escuchar el himno olímpico. Momentos intensos. El Comité Olímpico Internacional, Jack Ross. El Comité Olímpico Internacional, Jack Ross. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el resultado a manos del presidente del Comité Olímpico. En instantes vamos a saber si Madrid es la ganadora. Gracias por ver el video. Hoy tengo el honor de anunciar que los Juegos de la 31ª Olimpiada son para la ciudad de... Río de Janeiro. ...por primera vez en la historia. Ahí está la decepción de Arantxa Sánchez Vicario, Raúl, el alcalde, el presidente, la presidenta de la Comunidad de Madrid. De toda la delegación eran las dos candidatas que han llegado al final. El voto hispano ha sido muy dividido y ahora la emoción llega a los componentes de la delegación de Río de Janeiro y la decepción lógica en la candidatura. Fíjense, Pelé con la emoción. La delegación española entristecida, lógicamente, pero deportivamente hay que felicitar a Río de Janeiro porque son los que van a organizar los Juegos de la 31ª edición. Ha costado que por primera vez lleguen los Juegos a Sudamérica. Ya lo prometió Rob en el momento en el que accedió al cargo de presidente del Comité Olímpico, pero es una pena. No vamos a poder disfrutar en Madrid los Juegos Olímpicos. Desolación en Madrid, lógicamente, en todos los puntos, en el Hotel de Anglaterra, en donde estamos. Y la pena en Madrid, la pena en todos nosotros que no podamos vivir unos Juegos como tuvimos oportunidad de vivir en Barcelona. Ahí está, Pelé, emocionadísimo, no para de llorar. La pena en la delegación, en las chaquetas verdes, que identifican este color verde a la delegación de Madrid. Está el alcalde de Río felicitando o saludando o consolando al alcalde de Madrid, Alberto Ruy Corretón, a Alejandro Blanco. En Río, por supuesto, en Copacabana, disfrutando de esa sensacional victoria que acaban de conseguir, pero la derrota no ha llegado. Hemos resistido, han sido dos candidaturas consecutivas. Ahí está Mónica Fígar, la hija de Mercedes Cogen. Me imagino que triste. El alcalde de esta cara de Madrid, José María Álvarez del Mazano, que fue el que empezó toda esta carrera, que estaba también aquí en la delegación. Y, por supuesto, ahora estamos alternando las caras de alegría y de tristeza entre los españoles y los brasileños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!